un saludo para género un saludo para mi hermanita que chanunguera si yo tambien a eso a chanunga.com si chanunga.com que famosa soy yo a eso ay lalito lalito y tambien se perdieron de mi ah pero ven para aquí porque hay otras separado ay ayer si abracándome aca todo porque traías una chela ay pero siganos contando a ver que mas se pierde aparte de mi porque eso no me estas mencionando y ayer me estabas diciendo que que hermoso que te puedo decir que te puedo decir diles diles como nos la pasamos aca chupando ay que gato malo se ve que pasamos rica la noche y de aqui al abstone me van a abandonar aqui ya esta borracha y cuando cuando hoy hoy como cerraremos como va a ser este cierre hay que terminar de despertar este paladar dormido porque quien sabe como ande no no va a ser paladar tambien es libido venga muchachos como podemos ver el cansancio de carros espaniagua oye pero ademas la banda pide que esto se haga incluso semanalmente quien dice ah ya de a por si ya llevamos como dos embarazas no se conocian no 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 la conocian no me habias dicho que en algun momento no fue el de ayer ayer estaba tomando y me decía vamos por aca atrasito no 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 pero que no me pasa mira 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 por ayer donde te trae la mano a ver esa mano ya la saco pero bueno un saludo a chacuca un saludo a chacuca invitalos a que vengan a que se que cierren si les invitamos suerte que vengaran si que vamos a cerrar la verdad así como invitaste a mi anoche porque no les dices no oye jajajaja ay los ayudo de la napa ay ay si esto que cachoso mira como te esta yendo muy bien muy bien gracias aquí disfrutando del festival todo muy bien muy bien todo te recomiendo perfectísimo yo creo que tenemos un coro grandísimo de tres mil de los dos ya es como seis mil personas bueno mira y como lo llevas contando si anoche estábamos que yo juntos cuéntale a nuestra gente no pues la verdad lo pasa es que me diste un team muy bueno que siempre te dé en cuenta aunque estar contigo siempre estar pensando en lo que compramos ¿y la promesa de la promesa? sigue en pie sigue en pie digo cuando quieras es más regalo al padre a los que no se lleve otra vez para casar ay me compromiso a los santos pero bueno vamos perfecto mira cámenos mira ya no uso roma ¿de dónde se llama? si porque está roma porque así es de color porque así es de color yo quiero chingar yo quiero chingar pues hermanastra es la belleza de hermanastra la que te impacta si me parece a una muchacha también ay le recuerda su primer amor no se parece a celostina si quiero puedo ser hasta tu última así estoy bien y a mí ¿de qué me vas a invitar hoy? pues te tocaría una catrina para tu perfil para tu estatus para se ve se ve si de verdad se ve se ve se ve sirven una catrina una catrina para que se la vea mueve y dime tú ¿de qué prefieres? ¿de la rubia, morena o estas son parejitas? son parejitas son parejitas pero prefiero más la rubia ¿la rubia? y anoche ¿por qué me puse el cliente del carne? no sé ya contaste que traía estas cervezas está un poco de oscura y ya te ves una belleza espero a muchas personas que conozcan la cerveza personal el sabor que es totalmente diferente a las otras cervezas comerciales entonces ese es nuestro pues ahora sí que tema hay que hay que darla con la fe de carlos de carlos ¿cómo es chelis? ¿cómo están? bien, bien ¿qué tal? ¿qué tal la cerveza? aquí mira de todas y de aquí vine a visitar ¿cómo estás? ¿cómo está yendo? muy bien muy bien nuestra cerveza ha sido bastante aceptada muy gustada también a ver, a ver Tollito pero dime una cosa ya se chingió y todavía no le pregunto ¿esta es la chengunga? no, no, no es la hermanastra entonces ¡ pieza favorito! ¡como! y C y y ¡Gracias!